Este es un 2011 BMW 328. Este coche tiene una transmisión automática, un motor con seis cilindros de 3.0 litros y la mayor seguridad y control del sistema de tracción en las cuatro ruedas. Sus características principales incluyen un volante con calefacción, una suspensión trasera multi-link, sistemas de control de tracción y de estabilidad, ruedas de aluminio y luces de freno de intensidad variable. Las siguientes características incluyen también configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón, asientos con ajuste eléctrico, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, salidas de aire traseras, neumáticos de alto rendimiento, tecnología de asistencia para los frenos, espejos de televisores laterales con función de memoria, limpia parabrisas con sensor de lluvia. Y este vehículo tiene menos de 48,000 millas. Este automóvil no va a durar mucho este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.